Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. Donald Trump comparece a puerta cerrada en Florida, Estados Unidos. Es investigado por documentos oficiales confidenciales encontrados en su poder tras abandonar la Casa Blanca. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de Argentina, Javier Milei, tras canonización de Mama Antula, Primera Santa Argentina. Milei habría acusado al Papa durante su campaña de buscar extender el comunismo y de injerencia política. En Sonora, elementos de la Marina desmantelaron un meganarcolaboratorio. Se decomisaron químicos que producirían hasta 54 toneladas de metanfetaminas. En Tabasco, tres personas murieron y dos resultaron heridas tras balacera en un bar en el municipio de Villahermosa. Siete personas fueron detenidas y se aseguraron tres vehículos. El jueza negó amparo a favor del capo Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara. El narcotraficante pretende continuar interno en el penal del altiplano y evitar ser trasladado a otro de máxima seguridad, así como ser extraditado a Estados Unidos. Más información en el noticiario de José Cárdenas.